¿Qué es el carácter? El carácter es la conducta aprendida que se forma a través de nuestras experiencias en nuestra niñez. Se cree que desde antes del nacimiento, aproximadamente desde los 7 meses de embarazo, el bebé empieza a absorber experiencias de lo que escucha, de lo que siente, de lo que percibe de su madre y de su mundo exterior. Hasta aproximadamente unos 7 o 8 años se cierra esta ventana de oportunidad, donde el niño forma una estructura llamada carácter que lo va a acompañar toda su vida, dependiendo mucho de los nutrientes que recibe emocionalmente este niño, pues se va a formar un carácter positivo o un carácter negativo. Ahora, a diferencia del temperamento, el carácter sí cambia, el temperamento no cambia, el temperamento contiene unas tendencias, unas características que son tendencias en nuestras vidas y nos van a acompañar estas características o estas necesidades emocionales toda la vida. Dependiendo del temperamento con el que tú naces y de lo que tu medio ambiente te aporta, vas formando un carácter, el carácter sí cambia, sí cambia, sí se moldea, podemos cambiar nuestro carácter negativo por uno positivo. Y aquí realmente es muy importante la autoconciencia, el conocimiento, para nosotros poder trabajar y mejorar, trabajar en nuestro desarrollo personal. Bueno, espero que haya quedado claro en lo que es la diferencia del temperamento, nunca cambia y el carácter que sí es moldeable y depende de las experiencias de nuestras vidas. Gracias. Gracias.